100 palabras de Víctor Cruz Roque. Ya están los hermores del proceso electoral en curso y los candidatos buscan el ansiado voto ciudadano. En Chiapas, las expectativas son del tamaño de nuestros grandes problemas, destacándose el de la creciente inseguridad que nos mantiene en azoro permanente. Por eso, lo deseable e idóneo es que pretensos a presidentes municipales, diputados locales, senadores y gobernador o gobernadora, en su caso, sean realistas, que no prometan lo que saben bien no van a poder cumplir y que actúe con estricta responsabilidad, acorde a los legítimos reclamos, porque ya hemos padecido decepciones, saqueos, ofensas y ingratitudes de muchos que, bajo el manto maloliente de sus ambiciones, no dudaron en traicionar la confianza de este noble pueblo que todavía espera la luz resplandeciente del bienestar. Por eso, yo me quedo con esta expresión esperanzadora. En este 2024, el Bicentenario de la Federación de Chiapas a México hacedle justicia ya, porque demorarla nuevamente es injusticia perpetua.